El día de hoy se inició las clases del Club de Menores Amigos de la Policía Nacional. La inauguración inició con la juramentación de los menores liderada por el deportista cañetano Rodolfo Manso Audante. Ustedes cumplir fielmente a la cabalidad de la disciplina deportiva y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos. Así como participar con la identidad y dar el mejor esfuerzo físico y psicológico en pos de esfuerzo de su conocimiento dentro del marco de respeto que debemos demostrar semejantemente. ¿Sí? Todos. ¡Sí! El jefe de la división policial Cañete Yauyos expresó que dichas actividades se realizan para que el niño vea al policía como un amigo. Nos encontramos el día de hoy en el frontis de la división policial Cañete para inaugurar el inicio del programa Club de Menores Amigos de la Policía. Programa que tiene el propósito de fortalecer en el niño y el adolescente de que el policía es su amigo y que la comisaría es su segundo hogar, un lugar de refugio. Por último, luego de las fotos para el recuerdo, los menores fueron ingresando a la jefatura, lugar donde se realizarán las prácticas deportivas. Ya. Así ya pasa, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.